Las ventas celebra hoy uno de sus grandes días. Es la tarde del regreso del Juli, pero el gran triunfador ha sido Miguel Ángel Pereira, que ha cortado tres orejas. El cartel de hoy, uno de los mejores de la feria, ha aumentado la actividad en los alrededores de la plaza. Miles de aficionados, reventas con entradas de última hora, vendedores ambulantes e incluso carteristas que intentan escapar a los controles de seguridad. Día grande en la plaza de toros de las ventas. Durante la mañana se puede ver a niños jugando al fútbol, dobles de famosos que compran entradas. Y los puestos de souvenir se preparan para una de las tardes más importantes del año. Es un recuerdo para un niño muy bonito. Espectacular, la verdad estamos fascinados. La emoción de los turistas contrasta con la decepción de los reventas. Se quejan de que ya no venden como antes. ¿En los toros cuánto se suele pagar? Un poco. Si la sombra mismo ya viene de escopetas. Una sombra a 70 euros estás pidiendo 100 y bueno, de un año a otro no van a... Reventas y carteristas. La policía les vigila de cerca. Saben que son rápidos y que aprovechan las aglomeraciones para actuar. Son muy profesionales, tan profesionales que algunos inclusive vienen de fuera de Madrid a la feria. Los hay que vienen vestidos de etiqueta, vamos. Costaba imaginar que se pudieran dedicar a ello. Media hora antes de la corrida, la policía saca de la plaza a uno de los carteristas más activos. Ayer te vimos. Estuvimos media hora dentro del día. Pues es que le conocemos del año pasado. Yo le he visto a usted meter cuatro veces la mano en cuatro personas diferentes. No ha habido suerte. No me diga que no porque le he visto. Y yo vengo aquí a hacer un hurto. ¿Por qué no me está? Y ya hasta dentro de una semana no vengo. ¿Qué es todo el juego del gato y del ratón? ¿Usted me entiende o no? Fría agua, fría agua, fría. Hola joven, ¿qué le pongo? Avanza la tarde y los reventas acosan literalmente a los turistas para que no consigan llegar a las taquillas y les compren a ellos una entrada. Comienza la corrida y los alrededores del coso se vacían a la espera de que algún matador consiga abrir de nuevo la puerta grande de este templo taurino.